¡Puerto Rico gana! ¡Público todo el mundo! ¡Todo el mundo! Esto yo lo ponía los quinceañeros para el final En la boda para el final ¡No fui a muchachos! ¡Ah, ahora sí! ¡Jiji! ¡Con Ivana, jiji! ¡Bopa! ¡Y ahora, repito! ¡Más rapidito! ¡Ahora, eh! ¡Jiji! ¡Adiós! ¡Mirá, estamos en vivo! ¡Eso! ¡Vamos arriba, Luis Rivera! ¡Vamos arriba! ¡Nos fuimos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, la vida buena! ¡Vida buena, dicen! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos allá, dicen! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡La clase graduanda con la mano arriba! ¡Viene, mano arriba, clase graduanda! ¡Vamos a bailar! ¡Ready! ¡Voy enamorado de mi Puerto Rico! ¡De su bandera! ¡Voy enamorado de mi Puerto Rico! ¡De su bandera! ¡Voy enamorado de mi Puerto Rico! ¡Voy enamorado de mi Puerto Rico! ¡Sus palmares y sus flores! ¡Cacanoese! ¡Cacanoese! ¡Linda mujer! ¡Pinito! ¡Pinito! ¡Voy enamorado de mi Puerto Rico! ¡Voy enamorado de mi Puerto Rico! ¡Stefani! ¡Tamara, Tamara! ¡Tamara! ¡Cómo habla Tamara ahí! ¡Tamara! ¡Tamara! ¡Vaya donde nací! ¡Delinda es! ¡La canción de mi coquí! ¡Delinda es! ¡Delinda es! ¡Buenos señores y señores! ¡Hoy estamos en vivo! ¡Esto es Puerto Rico, Ana! ¡Muy bien! ¡Miren, señoras y señores! ¡Hoy es un programa que no se puede perder! ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hoy es la segunda semifinal de la batalla de los seniors por los $5,000 dólares. ¡Eso es! O sea, que el que gane hoy viene mañana ya por los $5,000 dólares. Esto se acabó. El que gane hoy va mañana por los $5,000 dólares. Además, viene la carrera de los duendes directamente del Polo Norte, señoras y señores. Viene por ahí el regalo de Santa. ¡Atención! Los que necesitan una planta eléctrica, hoy vamos a regalar una por vía teléfono y puede ser usted. ¡Vamos! ¿Qué pasó, Produstor? ¿Qué pasó, Produstor? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Te cuento. Ajá. Hoy agarré, fui, porque mañana cumplís años. Mañana cumplimos años. Mañana jueves 9 de diciembre. Exacto. 54 años. ¿Cuánto? No. No te reflejes, no. No le mientas a la gente. No, todo el mundo sabe. Ok. Entonces fui y le voy a comprar un perfume, porque es complicado regalarle. Conclusión, me compré el perfume y te traje un montón de muestras de perfume porque no me decidí. ¿De las muestritas? Pero muchas, ¿eh? Sí, las que son gratis. Bueno, gratis no porque me compré el perfume. Ah, pero el perfume para ti, las muestras para mí. Sí. Ah, sí. Mañana va a estar celebrando el cumpleaños. Estoy bien contento desde hoy. Estamos todos los días y agradecido de papá Dios. ¿Tú sabes cuántos años son? ¿Los tuyos? Sí. Buah. Déjame preguntarle a alguien si alguien... Venga acá. Señora, venga acá. Usted, ¿cuántos años puede cumplir la letilla? Y si usted viéndome ahora aquí, ¿cuántos años puede ser que yo cumplo mañana? Tú tienes que estar cerca como de los 40, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Nena, venga acá. Alex. ¿Ah? El casier te le damos 50 dólares. Ah, ahí está. Venga tú, venga, venga. Venga acá. ¿Cuántos años yo cumplo? 37. ¡37! Eso está bueno, pero no. La última, la última. Trombonista, ve acá. Venga acá, trombonista, ve acá. Venga acá. Aquel dijo 37. Ahí ya dijo 40, ¿verdad? Por 50 dólares, ¿cuántos años cumple Alex DJ mañana? 28. ¿Cuántos? 28. Muchas gracias, pero ese no es. No es. No. No. Este sabe, mira, ese sabe. ¿Cuántos años yo cumplo mañana? 44. ¡Sí! Con Alex DJ. Qué pena que casera no me deje dar, chavo, a ustedes. ¡Uh! 44. Vamos para el canto, si mueve, Jadie. Arranco el party gracias a MMM. Caminamos juntos. Oye, me he mencionado el gobierno. MMM te da cash. Las cubiertas MMM Alianza Extra y Super Extra. Con el programa de dinero en efectivo o reembolso, mira, te dan 65 dólares mensuales en cash. Son 900 al año. Retira del cajero automático y úsalos en lo que quieras. El dinero que no uses en un mes pasa al próximo. Todos los pensionados cualifican. Aprovecha, tienes cash. Llama sin cargos al 1-833-647-9555. De lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. Bueno, yo estoy aquí con las tres participantes ya conmigo. Tengo a Luz. Buenas noches al micrófono. ¿Estás bien? Buenas noches. Luz va de Cagua. De Cagua, Luz. Bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Mira, Luz, ¿te ha cantado alguna vez? Ni en la bañera. Ni en la bañera. ¿Y usted con quién viene hoy por ahí? Con unas primas. ¿Con unas primas por ahí? Qué bueno que estás con nosotros. Muchas felicidades, Luz. Gracias, igual. Muy bien. Bien, y entonces por aquí tengo a nuestra amiga, su nombre, vaya al micrófono. Jessy. Jessy. ¿De dónde viene Jessy? De Bayamón. ¿De dónde? Bayamón. De Bayamón. Muy bien. ¿Usted ha cantado en Bayamón? En el carro. En el carro. Muy bien, pues está bien. Cante en el carro. Y entonces por aquí tengo a nuestra amiga Aydines. Vaya al micrófono. Aydines. Aydines. ¿De qué pueblo viene? Bayamón. De Bayamón. Mire, chicas, atención. La primera que llegue a tres canciones bien cantadas se va a llevar 200 dólares gracias a MMM. Lo importante es que cuando nuestro musicalizador ponga la música, lo primero que tienen que hacer es, si se la saben, levante la mano. La primera que levante la mano tiene la oportunidad de cantar. ¿Preparada, chicas? Bueno, vamos, señoras y señores. Gracias a nuestra buena gente de MMM, Jadie. Aquí te damos cash. 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5. Preparada, canta, si puedes. Luz. Tiene luz. De la montaña de mi cabaña, ¿cuál eres esta? Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal. Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal. Con tamah, borile, guiro y maracá, la serenata, la alegre está. Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal. Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal. ¡Punto! ¡Punto! ¡Pero qué swing! ¡Qué swing! Bueno, tiene uno. Cero, cero. Bueno, la primera que levante la mano cuando salga la música. Preparada, chicas, nos fuimos ya. Cero, 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 cero. Él me mintió. Mentira, todo era mentira. Que me estremecía. Todo era mentira. Las falsas caricias, las falsas promesas que sin grato me hacían. ¡Punto! ¡Punto! ¡Qué rayos! Uno, luz, cero y uno. La primera que llega a tres se lleva los 200 dólares. Nos fuimos ya. Ya. A mí me gusta andar de pelo suelto aunque me tiren por el piso por. Mira, a Tamara le gusta andar de pelo suelto. Todo lo que ha hecho. Me dicen blanco, yo les digo negro. Tamar iba a los talent shows del área allá. A mí me gusta andar de pelo suelto aunque la gente siempre me mire con celo. Lo que sean dineros se han resuelto Aunque se hable el gran olvido suelto Me gusta todo lo que sea sincero Me dicen blanco, yo les digo negro Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Y voy, voy a trajar el suelo suelto Traer el suelo suelto ¡Woo! Hoy la gente, aunque hablen el perro suelto ¡Ailina, en el piso, ahí! ¡Ahí, ahí! Voy a traer el suelo, voy a traer el suelo Voy a traer el suelo, voy a traer el suelo A nadie voy a traer el suelo ¡Ale, Heidi! Voy a traer el suelo ¡Voy a traer el suelo! ¡Punto! ¡Punto! ¡Eso! Esa canción Tamara se la vivió Ella lo hacía en los talent shows en lares De la escuela, ahí en mitad ¿Verdad? A Gloria Trevi Sí Es que está haciendo el quiropráctico todos los días Bueno Luz tiene uno Estamos en coca Y ahí tiene dos La primera que llegue a tres se lo lleva Cuando quiera maestro Para bailar la bamba Se necesita una bota de gracia Una bota de gracia Y ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti se re Por ti se re Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Dice Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una bota de gracia Una bota de gracia Para bailar la bamba Arriba y arriba Y así bailándolo, bailándolo Por ti se re Por ti se re Bamba, bamba Baila, bamba Baila, bamba Bundo, bundo, bundo Eso Me emocioné porque estaba cantando bien Ok Luz tiene uno Jessy tiene uno Y mi amiga tiene dos La primera que llega a tres Bien cantar Se lo lleva a los 200 dólares Gracias a MMM ¿Preparada? Manos abajo todas Manos abajo Las todas Las dos manos abajo Luz Las dos manos abajo No fuimos maestro Stop O mano arriba O mano abajo Pero dale No se soben el pelo Ahora no se soben el pelo Ok Vamos a tirar otra canción No fuimos maestro Vámonos Vámonos En la feria de Sevilla Vámonos La mano completa Que se la sepa Ok Nos fuimos maestro Si o no Vámonos Vámonos Feliz Navidad Feliz Navidad Eso es Eso es Feliz Navidad Pero hay muy felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Todo el mundo De pie Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Y ahora es Ahora es Dice I wanna wish you Every Christmas Punto Se lo llegó Señores y señores Adiós Espérate Tienes dos Ah no Espérate No Estoy inturbado Tienes dos Por poquito No No Es que yo pensaba Que era la que tenía Perdón Fui yo Fui yo Práctica Práctica Miré así Yo pensaba Que era la que tenía Tienes dos mami Está bien Vamos Que levante la mano Aquí el que nadie Ha cometido un error Nunca Que me tiene una piedra El que nunca Nadie ha cometido Un error Nadie verdad Ah pues está bien Ok Eso pensé Luz uno Jessy dos Y ahí tienes dos Yo pensaba que tenía tres Vámonos maestro ¿Quién fue? Ella Ahora es Ahora es ¡Qué loco! Ella sí tiene dos Ella tiene dos Vamos a ver Si se la sabe Yo tengo una muchachita Que me quería encontrar Ella me vuelve loco Con su forma de bailar ¡Vamos al público! Mueve la cinturita Todos la ven gozando La gente está diciendo Que por eso Canto Cómo baila mi morena Qué bonita ella es Cómo mueve esa cintura Cómo ella mueve los pies Pancho se queda mirando Se llevó a los 200 dólares Ella sí llegó a tres ¡Eso! ¡Eidy! Mira, ven pa' acá Felicidades Gracias por estar con nosotros Viene con la clase de la duanda Ve al micrófono Para escucharte Con la clase Steady de Bayamón Muy bien, muy bien Muchas felicidades Gracias, gracias Y ya estoy listo Nos vamos señores y señores Con el abecedario ¡Eidy! Gracias a Sanok University División técnica IBC Está Christopher ya preparado ahí Oye, ven ¿Quieres hacerte un gran regalo esta Navidad? Regálate algo que te dure toda tu vida Una carrera profesional Empieza ahora A estudiar la carrera que sueñas En la división técnica IBC de Nucca University Allí puedes estudiar carreras cortas En diversos programas De las escuelas de artes culinarias Salud, belleza, programas técnicos Administración y tecnología División técnica IBC de Nucca University Tu éxito en nuestra misión Llamo a visítalos para que te matricules Y empiezas en enero En la división técnica IBC de Nucca University Tu éxito es nuestra misión Christopher, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Ustedes bien? ¿Vienes de qué pueblo? Carolina De Carolina Christopher, juego del abecedario Le pido algo con cada letra del abecedario Usted me lo dice Si no te la sabes, me dices paso Va a tener el tiempo en pantalla ¿Cuánto tenemos hoy en pantalla? Un minuto Christopher, comenzamos Ya Dígame un artículo que brinda aire con la A Abanico Abanico Próxima Ecosistema de árboles con la B Paso Edificación destinada para vivir con la C ¿Repita? ¿Ah? ¿Que repita? Edificación destinada para vivir con la C Pasa, pasa Juego de mesa con la D Dómino Lugar de enseñanza con la E ¿Escuela? Rey del antiguo Egipto con la F Paso Otro nombre para piedras preciosas con la G Gemas Fenómeno atmosférico con la H Pasa Idioma con la I Inglés Planta con la J Pasa Nombre de mujer con la K Pasa Satélite natural de la tierra con la L Pasa Palabra que tiene una sola ¡Tiempo! Hasta ahí Bueno mi amigo, vamos con el próximo, gracias Venga por aquí el próximo participante Yadiel Lo mismo para ti papá, ¿estás bien? Estamos ¿Vienes de qué pueblo? Bayamón Bayamón Vamos arriba Un minuto Ya Un serial con la letra A Paso Ciudad de Nueva York con la B Paso Ave con la C Carpintero Libro de la Biblia con la T Disípulos de Cristo Diamante con la E Esmeralda Tipo de baile con la F Paso Una prenda de vestir con la G Paso Asiento colgante para descansar con la H Paso Magnetismo con la I Imán Un idioma con la J Paso Tipo de salsa con la K Paso Instrumento óptico para ver mejor con la L Paso Fruta con la M Fruta con la M Naranja Con la M Manzana Deporte con la N Tiempo Hasta ahí, muy bien Próximo Adriana, gracias mi amigo Adriana ¿De dónde viene Adriana? Somos de San Juan De San Juan Adriana, lo mismo para ti Si no te la sabes me dices Paso Comenzamos ya Conjunto ordenado de letras con la A Abecedario Danza clásica con la B No sé, vals Espectáculo artístico con payasos y acróbatas con la C Circo Ser sobrenatural al que se le rinde culto con la D ¿Con la qué? Con la D de dedo Dios Actividad física para cuidar la salud con la E Educación física Género literario con la F Filosofo, no, paso Masa grande y gruesa de hielo con la G Con la G La G de gato Paso Género cinematográfico con la H Paso Algo que no está permitido por la ley con la I Paso Estilo de piscina con la J Jacuzzi Grado escolar con la K Kindle Planta Tiempo Está ahí, bueno Producción está contando Adriana Te llevaste los 200 dólares Gracias Adriana Muchas felicidades Nosotros vamos a una pausa Quédate ahí porque vengo con la planta eléctrica Usted se la puede ganar en su casa El Open Talent Show Y la batalla de los seniors por los 5000 dólares Vengo ya, este Puerto Rico gana Es decir, mucho más allá próximo Ya regresamos Dская D ¡P hein! ¡P D D D D D D D D